Que no es normal, sabemos que es otra cosa, traigo en el normal Y así, que así, te quedas de enamorar Eso no es normal, ni así, te quiere verte, quiere amar No es normal, no es donde quiera que ame De verdad, no es normal, que es esto que es tan bien Que ya sabemos que es normal, te envíe así como lo sé Te quiera de verdad, no es normal No es normal, no es normal Sabemos que es nuestra vida y te quiera enamorar Que de verdad, no es normal Te quiera de verdad, no es normal Que te quiera de verdad, no es normal No es normal, te quiera enamorar Que te quiera de verdad, no es normal Loco, te mire, te quiero